En el centro de Querétaro hay un pequeño refugio donde habita el sabor de una añeja tradición. Son 40 años deleitando el paladar de sus visitantes. Se trata de Los Tacos del 57, ubicada en la avenida del mismo nombre, en honor a los constituyentes de 1857, aquellos hombres que construyeron los cimientos legales del México moderno. Es comida muy saludable, muy sana, todavía cocinada de manera artesanal. Entonces, estamos ubicados aquí en la calle de avenida del 57, por eso es el nombre de Los Tacos del 57, así se bautizó por la calle. La calle del 57 se llama así debido a la constitución de 1857, que fue la primera constitución que se firmó aquí en Querétaro en el Teatro de la República. Esta historia inicia en un pequeño changarro que empezó de la nada a crecer gracias a la sazón de Doña Blanca. Pues así con los guisados y empecé con los tacos, seguí con los tamales, bozoles, tacos de pastor y así fue creciendo poco a poco el negocio. La cocina es su pasión, es su... Sí, es lo más fuerte para mí. No tengo control sobre la cocina. Ahora, ¿usted se imaginó tener ese éxito de empezar con los tacos y crecer ya y tener ya otras sucursales? No, pues nunca me imaginé que fuera a crecer tanto y que fuera tan reconocido internacionalmente estos tacos. El plato fuerte son los tacos de chicharrón, de carne deshebrada, de papa con queso, preparados en cazuelas de barro que le dan un sabor especial. Es que a uno le gusta su trabajo, más que nada así. ¿A quién le gusta? ¿Se le encanta? A mí me encanta, sí. Pues decirle que es en mi casa, hago para mí también. Cada noche en el corazón de la capital queretana se dan cita a empresarios, políticos, artistas. Todos buscan deleitarse con el sabor de unos tacos preparados con tortillas de maíz prieto. La segunda generación de los tacos del 57 ya está pensando en expandir el negocio a otros sitios. 40 años de tradición, bien lo valen. Ricardo Contreras, SPR Noticias.